hola bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar cómo siembro en el suelo a esta planta que es una dipladenia muy bonita planta a mí me gusta mucho ya tengo otra en blanca hombre luna que hace toma quieres comer toma quiere que quiere quiere un trocito de sandía mira que luna toma quiere un trocito de sandía fresquita que hace mucha calor cómetela ahora ya se va cómetela luna que hace mucha calor hoy hemos alcanzado una temperatura en extremadura hasta de 41 grados la luna le encanta la sandía fresquita cómete la luna quieres más luna eres quieres agua que quieres toma que quieres comer venga toma oh qué bueno que hambre te gusta la papillita verdad ahí quieres más venga ya no quieres más te manché un poquito ahora lávate bueno luna has comido has bebido me vas a dejar grabar el vídeo o me vas a estar llamando la atención qué contenta está bueno a ver si luna me deja ya sabéis que a los 15.000 seguidores que ya falta muy poquito hago el sorteo de este macetero con los abonos de floración que yo uso y ya sabéis que añadido también una calabaza ya convertido en cisne y también voy a añadir las semillas de la calabaza ya que a todos mis seguidores le ha gustado mucho y quieren tenerlas luna me vas a romper la puerta y pórtate bien si eres un poquito traviesa luna bueno ahora voy a mandar un saludo a mis seguidores victoria de brasil irma de argentina luisa navarro de cadiz muy bonita tierra la playa es muy bonita creo que la voy a visitar el día 4 creo no lo tengo seguro ya que hace muchos años que no la visito y me gustó mucho anna delis de zaragoza paqui torrente de almería y antonio navas un saludo para todos mis seguidores que estáis esperando un nuevo vídeo cada semana ya sabéis que para participar hoy luna como está dando vuelta que para participar en el sorteo tenéis que dejar el comentario en el vídeo de la planta la calibrachoa y sus cuidados vale el comentario dejarlo ahí podéis dejar el comentario en cualquier vídeo si tenéis alguna duda pero para participar en el sorteo en la planta de la calibrachoa bueno ahora os voy a hablar un poquito sobre cómo podéis encontrar la calabaza os voy a enseñar que estoy pintando una nueva cara a mi manola mira qué bonita está todavía no la tengo terminada vale va a quedar muy bonita le falta el vestido y unos retoques en la cara pero mira qué bonita me ha quedado os voy a hablar un poquito sobre la calabaza la podéis encontrar en cualquier invernadero en el sobre donde viene la semilla no vais a encontrar dibujado la calabaza con el cuello ya de cisne su forma original es esta con el cuello recto porque esta planta si la sembráis en el suelo es trepadora entonces cuando la sembráis en el suelo y la colgáis la planta la calabaza cuando crezca y la planta tiende a colgar y entonces con el peso la calabaza crece con el cuello recto porque es trepadora vale entendéis y si la sembráis colgada pues la calabaza crece así como está esta con el cuello recto lo veis totalmente recto porque esta se ha sembrado colgada vale entonces cuando se siembra en el suelo cuando la planta va creciendo sale la flor y la calabaza cuando va creciendo pues ella misma va haciendo esa forma porque se va torciendo en el suelo ahí entendido quiere decir que si la colgáis crece con el cuello recto si la dejáis sembrada en el suelo como he hecho yo sembrada en el suelo crece su forma conforme vaya creciendo la calabaza va haciéndose en la forma del cuello porque se va doblando en el suelo había entendido ¿verdad? o sea que en el invernadero cuando vayáis a comprarla es con el cuello recto vendrá la foto con el cuello recto entonces cuando la sembréis en el suelo no la colguéis si queréis con este cuello la dejáis en el suelo y sola se va haciendo su forma yo nunca la he tocado se hace la forma sola ahora voy a sembrar la planta en el suelo como he dicho es una dipladenia es muy bonita esta planta ya tengo una sembrada en el suelo en blanca tiene muy poca floración pero ya le vienen muchas flores es una planta trepadora y en el suelo tiene un crecimiento más rápido si le gustan las primeras horas del sol de la mañana todo el día el sol se queman las hojas yo la tengo en un sitio que le da las primeras horas de sol de la mañana y luego la tengo debajo del árbol que tengo sembrado en mi jardín la voy a sacar del macetero la pongo en el suelo y ahora se le tiene que echar mucho estiércol ¿vale? no solo tierra tiene que tener mucho estiércol yo le voy a echar hasta el cubo entero ya os he dicho que yo siempre uso el estiércol de caballo sin mezclarlo con ningún otro estiércol solo de caballo ¿no ves? ahí bien tapada y ahora se tiene que aplastar con el pie así por todos los lados que tenga bien tierra y la aplastamos bien con el pie y esta como he dicho es una planta trepadora entonces yo le tengo aquí un alambre puesta que cuando va creciendo como esta la voy guiando y entonces pues ella va tapando el alambre y y va creciendo mucho más rápido y ahora voy a proceder a abonarla ahora voy a abonar después de haber sembrado la planta con abono cannabis que tiene un 18% de nitrógeno que es para el crecimiento que después de haberla sembrado lo que queremos es que crezca la planta y luego tiene un 9% de fósforo que es para el desarrollo de la raíz ya he dicho en otros vídeos que es 10 gramos a los 5 litros de agua 2% y 3% ahora le damos bien vueltas y regamos la tierra esta flor es preciosa que es un hibisco ahora mismo el árbol tiene muchas flores para abrir dentro de unos días tiene muchos botones para abrir es en naranja y este pequeñito es en amarillo cuando abra la flor la enseñaré es muy bonita también en amarillo coge el agua y ahora la voy a regar no importa la cantidad el abono ya he dicho que es un día cada 15 días si le queréis echar 3 o 4 veces de cantidades no importa el mismo día ya mañana abonarla otra vez no porque entonces la planta se quema ya está ha visto que fácil es y voy a abonar la de atrás que ya la aboné hace ya 15 días y también se la voy a echar ahí y ya que me ha sobrado un poquito de abono voy a abonar unas cuantas de plantas voy a abonar esta planta que es una cinta que tamaño tiene esta planta también es de interior y de exterior de sombra en porche ya la tengo en el porche a la sombra el abono cannabis no es solo para las plantas de floración sino también para plantas que sean solo verdes se ponen muy bonitas como veis esta planta está enorme porque la abono con este abono cannabis cada 15 o 20 días como veis está preciosa ahora voy a abonar esta planta que es un coleo como veis está enorme tiene un color muy bonito porque la abono cada 15 o 20 días con abono cannabis que como he dicho que vale para todas las plantas se le echa a la tierra un día y sin el plato y siempre abonar cuando el sol ya no le dé a la planta como veis tengo mucha más variedad de coleo sembrado en un mismo macetero ya haré un vídeo de cómo lo hago llama mucho la atención mezclados en un mismo macetero y os acordáis cuando cambié de macetero a estos pendientes de la reina mira cómo está de bonito y aquel que lo cambié de lugar también ha crecido mucho más la planta campanula ya se le fue su primera floración tiene algunos botones más para abrir pero ya tiene menos qué pena con lo bonita que es esta planta y luce mucho en los jardines campanula su floración es muy corta pero decora mucho en los jardines y le gusta la semisombra esta otra que es mi nombre personal le puse panal de flores ya se le fue su primera floración ya no va a tener muchas más tendrá alguna que otra salteada pero no tendrá tantas como ahora le tengo que hacer la poda y ya pues hasta el año siguiente espero que os haya gustado si os ha gustado dadle un me gusta si tenéis alguna duda dejadlo en mis comentarios suscribiros a mi canal Flores Ferrera activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise compartir mis vídeos con vuestros amigos y darle a un like un beso grande desde Extremadura hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!